Hubo un momento de inflexión donde yo estaba haciendo a ida, tenía un trabajo que cobraba bien, que me podía haber quedado quieto ahí. Y ya vi que era mejor utilizar esa fama, que es un accidente que te ha tocado, para direccionarlo en tu propio beneficio, tu propio subjetivo. Y entonces decidí hacer una película con mi madre. El éxito es un poco hacer lo que te da la gana. No es el dinero, no es el reconocimiento, es la libertad. La gente que me inspira es la gente que hace lo que le da la gana. La gente muy libre. Quiero eso. Hacer lo que me dé la gana.